Esta es nuestra última oportunidad. Si no, pichamos a calaveras. Se acabó todo. Y ahora a escalar. Pero muy corto. Cuidado, espierta, roba. No, no, no! No, 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 no. No, no. No, no, no. Bien hecho. Aquí abajo estamos bien. ¡Ya casi está, señor! ¡Siga! Lo siento, señor. No lo he visto venir. Solo queda usted, Blascomi. Vaya a la sala de control y abra la puerta. Otro chico al que asesina, general. ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros va a morir hoy. No, no, no. ¡Buen trabajo, Blascomi! ¡La puerta sube! ¡Estamos entrando! ¡Siga hacia las plantas superiores! ¡Nos veremos allí! ¡Versto si, Comandante! ¡Suscríbete! 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 a lo que parece ser un patio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Maldito circo, me he roto los pies Aquí abajo hay cenizas Sí, están rotos Un montón de cenizas Wyatt, intente abrir esa puerta, ¡vamos! Oh, Dios mío ¿Ves esas tuberías? ¿Vienen de esa caja de controles de ahí? ¿Qué es esto? Parece una especie de habitación incineradora ¿Pero qué acaba de hacer? ¡Lo siento, creía que era para la puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos jodidos! ¡Lo siento, lo siento mucho! ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hay una cargadura Laskovich, busque la llave ¡No se entiende! ¡No se entiende! ¡No se entiende! ¡No se entiende de que en esos pezones aparezca Blasco! ¡No, si no, la llave vuelva aquí! ¡Ya habrá que tomar un chiste! ¡No se entiende, capitán Blasco! ¡Venga, aquí, ya habrá este chiste! ¡Blasco! ¡Sal de a pies rotos ahí! ¡Mierda, cabrón! ¿Pero qué es todo eso? Blascovich, señor Había visto... ¡En posición, mantenga en la calva! ¡Ey! ¡No veré, respirador! ¡Dispárenme en la cara! ¿Todo el mundo sigue vivo? ¿Hay manera de abrir esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los monstruos No se abrirá desde este lado Un momento ¡Oigo a alguien ahí fuera! ¡Alguien se acerca! ¡Capitán Blascovich, señor! ¡Venga a oír esto! ¡Esto no es así! ¡Esto no es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡Se vio a otro lado! ¡No es así! ¡No es así! ¡La gente muere! ¡Su vida no vale más que la de cualquier cabrón muerto en una trinchera! ¡No ha hecho nada de los neces! ¡Y eso es lo que puede hacer todo lo demás a mejor de ellos! ¿Qué está naciendo aquí dentro? Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. Hace mucho que practico su idioma. Es una lengua en extinción. Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. En su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo un espacio para muestras. Si se niega a ayudarme, pasaré por el escalpelo a los dos y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escúchale. Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere que diseccione. Adelante, capitán. Elija por mí. Qué destarudo, capitán Blaskovic. Es una virtud, la mía es la paciencia. Tengo una fuente inagotable. Me pregunto cuál se impondrá, ¿su destarudez o mi paciencia? La tarea es muy sencilla. Solo tiene que mirar al que quiera que yo eliga. Espero su elección. De verdad, ¿este? Yo habría elegido al otro, pero respetaré sus preferencias, capitán Blaskovic. Tranquilo, Blaskovic. Es la guerra. La gente muere. Mi tiempo se acabó. General Calavera. Hoy me está dando una lección. He visto sufrimiento y muerte. Gente mutilada y torturada. He visto de todo, pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. ¡Personal? ¡Usted se queda! ¡Sí! ¡Ú! ¡Cállate el juego! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Suéltalo! ¡Guárdate los problemas en un bolsillo y sonríe, sonríe, sonríe! ¡Mientras tengas cerillas para encenderte un mal! ¡Puede! ¡Oh! ¡Señor! ¡Debemos desactivar esas toberas del incinerador! ¡Ayúdeme a cerrarlas a golpes! ¡Anchón, ayúdame, por favor! ¡Júdame, Dios! ¡Cállate! ¡Volvete! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.